hola muy buenas comentando la rutina de hitbox estamos al día 10 de diciembre hoy vamos a darle al día 9 y vamos a abrir el aimlab actualización rapidita tiqui taca taca supongo que rapidita musiquita de chill dónde está la musiquita de chill de copyright youtube copyright anuncio en 4 segundos en serio está muy alto empezamos con el aimlab tareas rutinas hitbox vi el vídeo de mix web como cambiaba el timing por otra pero ahora ya es tarde a cambiar empezaremos lento pero seguro ¿sabes? si falla ninguna una he fallado y me da igual que se vaya las bolitas para ver si yendo lentos pero fallando a pocos hacemos casi más puntuación que yendo rápidos pero fallando un montón entonces será encontrar el punto medio he fallado 3 ya eh 72.000 eso sin ir rápido eh vamos a probarlo pero solo yendo poco más rápido hay que calentar también claro chas 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 No la tenía que haber fallado Tampoco 81.000 Lo pondré Lo pongo Ya lo pongo Aunque empezamos con No tengo ninguna Abundación tan baja Pero bueno Seguimos Va Hay que calentar un poquito Estoy lento de reflejos hoy Boa ¿Por qué la fallo? Tío 45.000 Es una puntuación bajita 45.700 Sí, hombre Más ceros Voy a dar la siguiente Y luego le damos cañado Todas No hay tiempo No hay tiempo Mira que era grande Como le puedo fallar Esa Tío Era enorme Vale Vale Estoy yendo muy lento A ver qué pasa No sé qué color 62.000 Es puntuación bajita Es que ni me la apunto Me la he apuntado Pero esto se va mejor Y vamos al timing Mi récord son 21.000 Algunos ya saben Que tengo un problemilla Mental Con este ejercicio O físico En el tema de hardware O software Que es que si Tengo la mirilla quieta No le doy Así que tengo que hacer Como un movimiento Flick para abajo O para arriba Eso me cansa más Físicamente Y mentalmente Ojo Ojo Récord Toma récord 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 Y por qué he fallado Las últimas dos 21.400 30 Récord Alta puntuación Entre los mejores Eso qué es Bueno Esta no es Si la haremos una vez Ahora vamos a hacer Una vez más Todas Y luego En la que Flaquemos Let's go Tengo que ver Mira en esta La partida 27.000 Si de fallo 200 200 200 Si se acierto 600 Entonces Por cada fallo Que haga Son como Cada 3 fallos Es una bola O algo así Más el tiempo Que pierdo En no darle una bola Claro Joder Joder Si me penalizas Me penaliza a tiempo Aparte de puntuación 85.000 Me lo apunto Va 85.000 Vale Repetimos Hasta que no pasemos Me gustaría llegar a los 89 90.000 A paired Me A A A Vale. 87.000, no está mal. Vamos a cambiar de ejercicio y luego le damos más caña. Este es el tracking, ¿no? 45.000, vamos a mejorarlo un poco, va. No me jodas. He perdido tiempo, punto, de todo. Lo estoy haciendo fatal, eh. Vale, se me nubla la vista, tío. Me he quedado empanado, pero... Ahora yo no tengo excusa. Repetimos. Aquí nos quedamos hasta que mejoremos la marca de hoy. Vamos a ver. 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 La gente, otra vez, otra vez. Me va a verla. Me va a ver. Vamos a ver. Vamos a verінner la forecast南äne, 2 o 1 o 2. Y me hago comes cómomeden en el final final, 5 o 2. Ya podemos ver qué Chair Sloth. Where is freddle, Cali o 2 o 2多, ok. else, yo, pues dónde estás cómo seal. Y si, debes padecer falta una vez más. Tengo que ver aquí cuánto resto También voy a fallar Que no lo sé Estoy fallando muchísimo Fuego mucho 64.000 Voy a ver cuánto quita Fallar O sea, yo me hago aquí Cuatro bolas Tengo 2.200 Si yo fallo Joder, me quita 500 No es 400 Sí, sí, 450 me quita, ¿no? Y si yo le doy O sea Uno, dos Son mil 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 Y si yo fallo 400 Vale O sea que por cada Cinco Que falla Con cuatro bolitas Si es cierto Ahora sí Hay que colorear la mierda Es que burro A ver Lo he hecho mal El cálculo Si dos son mil O sea, cada uno es 500 O sea, que cada bola que falle Cada tiro que falle Es casi una bola, tío Así que más me vale no fallar Como ahí ves Ahí Es como Y ahí también Es como si No lo hubiera dado A la bola Ahí también Ah, eso no tendría que haberla fallado Porque ya he ido bastante lento Como para tener que fallar Eso, tío Otra 65 mil Vamos a darle caña Va Esta vez sí que pasó Eh, he hecho más puntuación Vale, vale No me jodas, tío Un poco lejos, ¿no? No me jodas 60 mil Muy bien 70 mil 248 Venga Venga, el timing shot Paso porque ya he hecho la He hecho récord Vamos directamente al multishot Y por qué no al tracking ¿Cuánto tiempo llevo? Dice 8 minutos O sea ¡Nosmos Vamos a ir Tenemos que ir No hay Y Busca Nunca me ha pasado De fallar La primera Bien. Hola. Pisha, para de fallar, tío. Joder, macho, de verdad. A la mierda, puntuación alta. Setenta y pico mil me hacía ahora. He hecho 87 antes, ¿no? A ver, venga. Pues porque no tengo que fallar, tío. ¿Cómo fallo esas, tío? Me pongo nervioso y fallo más, creo, ¿eh? No puede ser. Venga, va, lo seguro, va. Seguro, 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 seguro. Seguro, 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 seguro. Setenta y cuatro mil, repetir tarea, he fallado muchísimo. He ido muy lento al fallar tanto, he ido muy lento. Mejor, mejor, mejor. 82 mil, repetimos. Mejor, ¿eh? Por eso. ¿Cómo me he hecho 87 antes? Estoy mal, tío. Fallando menos. Sí. Sí. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Tama, publicidades de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! 75 mil. No está mal. Tengo tiempo, ¿no? Para repetir. Repetimos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tareas... Rastreo... Este es, ¿no? Sí. Este es, ¿no? Sí. No... 49.000... ¿Vale? 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 Está bien. Es el segundo mejor marca de mis 10 puntuaciones. 49.000... 49.000... 49.000... 49.000... 49.000... 49.000... 50.000... 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 ¿No? Porque no, si de mal 81.000 Venga, uno más El último, el último, el último Creo que me pasó un minuto De rutina, pero bueno Y he fallado dos a uno Pequeñito He perdido tiempo Y he perdido tiempo Bueno, al menos paso de 80.000 Y al principio me costaba llegar Y ya tengo valorado No hay update hoy, ¿no? A ver si me van a joder aquí Ah, pues sí Bueno, a ver, he hecho récord En nada Sí, en el timing shot 21.430 Nada, solo 100.000 más Perdón, solo 100 puntos más Aquí el anterior Tendría que mejorar el multishot Mirá, nocturno Vale Vale, en fin Cosas de rayo Practica Tiro ¿Es esto? Me he cambiado la mirilla Me voy un poquito más pequeño ¿Van su beso? A ver Mejor Me va mejor, ¿no? Vale Entonces voy a hacer una de estas de difícil Uy, va Vale Otra vez, a ver Vale Ah, lo tenía en la mira A mí le he faltado Bueno, 15 No está mal Ahora voy a hacer Vale, esto Eliminación Inicio No está mal ¡Gracias por ver! Es que encima me pongo nervioso si fallo y pierdo más tiempo Lamentándome Va, que voy bien, voy bien No voy tan bien, ¿eh? Como he pensado, pero bueno 113, tío, en serio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A ver si llego a 50, paro ya Si veo que lo haré peor, vale Pues vamos para allá He hecho 113, ¿no? Pues 113 Uy, no he salido del limelad 1-13 aquí en el Excel No es algo que mejore mucho, ¿eh? Este de los dos Es como bastante random, ¿no? A veces te salen súper lejos Entre ellos A veces súper cerquita No sé Venga, va Hostia No es mal que escalentamiento es Pensaba que le había matado, le he dejado dos de vida, tío Pero qué cojones, tío Cómo le dejo dos de vida, tío WTF Vaya responde mierda, ¿no? ¿Vale? 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 El lag, me la ha pillado el tío ese Chao Lástima que es el calentamiento 10-4 Vale, vamos a fallar. Estamos juntos en esto. Uy. Vale. Vamos a concentrarnos. Pisa. No, no, no. Me están pegando por detrás, tío. La 10 de vida. La 10 de vida le meto el tap. Y este me la metí a ver. Bueno, el tap no. Vale. Ahí va. Qué malo que es el tío. Le ha pasado lo mismo que a mí, creo. Venga, ahí es para casa. Lo loco, tío, este. ¿Me la ha pegado también antes, tío? ¿Y what the fuck? ¿Sabes? ¿Sabes? Buah, ni una bala, tío. ¿Qué hago con el cuchillito? 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 No, no, no. No, no. ¿Y qué hago con la cuchillita? ¿Qué hago con el cuchillito? Me ha pegado, tío. Me ha dejado el trastocado. Me ha dejado al personaje y a mí he hecho el polvo. Ay, ¿a dónde apunto? ¿Cómo me he quedado este polvo del lado este que me ha dado? ¡Hala! Me aguanta el pick y le salgo, tío. Venga, va, 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 va. ¡Más suerte, tío! No me gusta esta polvo del líder, tío. Tiene triple crossfire ahí. ¡Narga, tío! Estoy liando, eh. O sea, ahí va súper bien. Y de golpe, por razón, súper mal. ¡Ah, jodas! No tendría bien el crossfire placement. ¡Crossfire placement! ¡Ah, tío! ¡Penoso! ¡Penoso! No, no estoy atirando en nada. Estoy haciendo el ridículo. Siempre me pasa igual, tío. Me dan por todos lados. Aquí es horrible esta posición. A ver aquí qué tal. Es que míralo. Míralo. El piña, el piña. Se está haciendo aquí la hostia, eh. ¡No me jodas, tío! Tenía que hacer uno extra, eh. Como siempre. Qué raro, eh. Podéis morir, eh. Ya voy un poco mareado, ya. ¿Qué? Es que ha muerto saltando. Vienen por la izquierda. 120, le dejo a 30. No mala posición, ¿no? No, no está bien. ¡Uf! Qué mal. 26-20, tío. KDR de 1,3. Fatal. Repetimos rápido, va. Y ya cerramos vídeo. Quinto puesto. Tío, ¿cuándo gano? No, no lo grabo, tío. Cuando gano no lo grabo, tío. Joder, sí que tarda esto. Partida encontrada. No va. No le he dado en la cabeza, no mola. A ver, ¿cómo ha cambiado el mapa? Uh, uh. Oh. Y lo han cerrado aquí, eh. Hostia, tú. Ah, pero es muy hardcore, ¿no? Esto que se puede disparar de aquí. Sí, lo he visto. Sí. Es hardcore, ¿no? Si puedo disparar de aquí. Hostia, tú. Otro agujerito en este mapa, tío. Otro agujerito en este mapa, tío. Otro agujerito en este mapa, tío. Vaya hostia le da Brutal Vaya hostia le dan por detras Que malo Venga va, que soy buenisimo va Este 1-1 no me vale Ojo 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 que malo que soy Ni una bala Hostia He hecho polvo estoy Ojo que no hay ni una bala No, no, no puede ser Vale No elegí bien a mis adversarios Venga va, tapea, tapea Así, así Cuando está cerca Es como que me concentro más en disparar que en apuntar Puede ser Ufff Me lo he matado con Ghost Humillado Donde vas tu con el... Pam Me da otra vez tío Adiós Buah Está lleno Venga claro Hombre si vas con la W chato Al salir Te voy a pegar Veja Goodbye Miren No tenía tío No tenía tiro No tenía tiro No tenía tiro Oh Que mal Que mal Un ¿Me ha pegado corriendo? No, no Toma por culo Venga, toma por culo No tengo nadie atrás No sé que tenía alguien como atrás, ¿no? A ver, hay que vigilar esto ¿Por qué? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Vale Siguiente No, ese era mío No, no No, no No, no 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 No